Bueno, en este caso os voy a hablar de los grupos. Los grupos no es una función muy conocida dentro de las herramientas de Google, pero es muy práctica para cuatro cosas. Si queréis acceder a grupos, tenéis que ir a todas las aplicaciones y buscar grupos. Y llegaréis al panel donde podéis ver los grupos a los que pertenecéis o explorar todos los grupos del colegio o la unidad organizativa. Bien, yo en mi caso quiero crear un grupo. El grupo va a ser parte de profesores de lengua. Es un grupo de debate de lengua de primaria. El grupo de profesores de lengua ya existe. Es un grupo de debate sobre la metodología de trabajo en lengua. Podría poner la descripción. Y tengo que decir el tipo de grupo. Bueno, hay cuatro tipos de grupos. Es el de lista de correo electrónico es cuando se crea un grupo para hacer lista de distribución. ¿Qué significa eso? Imaginaos, yo quiero mandar un correo a todos los profesores de primaria, pues pondría claustro primaria arroba, saldeseamosatrader.rg. He creado un grupo de lista de reproducción y cuando mando un correo a ese correo, le llega a todos y lo podrían ver dentro de un grupo. De tal forma que lo puedan contestar directamente desde el correo o quedarían todos los correos archivados. Luego os muestro. Eso sería como un grupo de lista de distribución o lista de correo. Luego está el otro que es el formato foro donde yo puedo crear distintos temas de debate en relación a un tema. En este caso, a la lengua de la primaria. Luego está el de foro de preguntas y respuestas que es muy parecido en el que podemos estipular quién lanza las preguntas y quién puede responder. Esto si quisiera desde una asignatura crear debates y lanzar preguntas y que los chavales pensaran y viesen sus respuestas, quedaría un grupo de esa temática. Y luego estaría la bandeja de entrada colaborativa, que es una función en la que se da asignación de tareas. En este caso, yo voy a quedar con esto. Voy a crear un foro de debate, que es un grupo de debate en relación a la lengua de primaria. Y aquí podría configurar quién puede ver todos los temas. Podría decir que los propietarios del grupo, todos los miembros de la organización o deberían ser los miembros del grupo. Entonces, digo, el administrador y todos los miembros del grupo son los que podemos ver los temas que se van a tratar. ¿Quién puede publicar? Pues diríamos que todos los del grupo, el propietario, los administradores y todos los miembros del grupo. ¿Qué significa? Que dentro de cuando creé un grupo puede decir quiénes son los administradores del grupo para ayudarme a gestionarlo. O quién se puede unir al grupo si lo que quiere es por invitación, pues habilitaré esto. Entonces, solo las personas que estén invitadas al grupo pueden meterse en el grupo. O si creo distintos grupos en el colegio y que se agreguen los que tienen un interés, pues crearía las personas de la organización. ¿Vale? Bueno, como lo configuro en este caso, va a ser por invitación. ¿Vale? Y entonces cuando lo tenga, lo voy a crear y me va a crear el grupo. Va a ser una pantalla donde voy a poder invitar a nuevas personas a ese grupo. Entonces, en este momento, yo podría poner un mensaje de personalización, aliviar temas o por lo primero que hago, que es a invitar a personas. Y aquí simplemente tendría que poner los correos de las personas separadas por comas, el mensaje que van a recibir y estarían invitados al grupo. Voy a poner, en este caso, voy a invitarme a mí. Esto con un mensaje de prueba y daría enviar. ¿Vale? Entonces, en este caso no se ha enviado ninguna invitación porque ya al pie pertenezco al grupo. ¿Vale? Pero podría, lo hubiese recibido y aquí parecería que hay un nuevo miembro. Podría añadir un mensaje de bienvenida, me edita como un fórmula, como un pequeño editor de correo y podría añadir distintos temas. ¿Vale? Podría añadir distintos temas dentro del foro general de lengua. Podría añadir, pues, un tema de cómo trabajar la expresionalidad, cómo trabajar el vocabulario. Podría iniciar ese debate. Ese debate afrontando archivos y, posteriormente, filtrar el contenido. Todo o aquellos mensajes que se han contestado en las últimas 24 horas, los que he iniciado yo la conversación. Por si hay muchos temas, pues, solo leer los que más me interesen. En la función mis grupos están todos los grupos a los que pertenezco. Algunos son en función de vista de correo, de correo de distribución. Otros son de grupos de debate. En cualquier momento podría, si soy administrador o propietario, editar o invitar a nuevas personas. Si lo que hago es volver a la función principal y estar, explorar todos los grupos, aparecerían todos los grupos que se han creado y que son públicos y yo podría agregarme, si me interesa. Gracias. Gracias. Gracias.